El dolor en mi pecho es tremendo Lo que siente en mi cuerpo es sorprendo Quisiera volver para atrás y se cante No me digas más cosas así Porque puedes seguirme No me ignores amor Que ya no sé qué hacer Déjame ir a buscarte Hacerlo de antes Tomarnos una merienda Que sea interminable Como Martin McFly Viajar en el tiempo Remedia los errores Del camino y de ayer Déjame ir a buscar a ti Hacerlo de antes Tomarnos una merienda Mugar a quien somos grandes El dolor en mi pecho es tremendo Lo que siente en mi cuerpo es sorprendo Quisiera volver para atrás y se cante El dolor en mi pecho es tremendo Lo que siente en mi cuerpo es sorprendo Desea volver para atrás y se cante No puedo entender que ya no me abrazas Me cruzo en mi corazón Me cruzo en brazos Me niego a olvidarte Déjame ir a buscarte Hacerlo de antes Mirarnos y sin decir nada El dolor en mi pecho es tremendo Lo que siente mi cuerpo es horrendo Quisiera volver para atrás este tiempo El dolor en mi pecho es tremendo Lo que siente mi cuerpo es horrendo Quisiera volver para atrás este tiempo El dolor en mi pecho es tremendo Lo que siente mi cuerpo es horrendo Quisiera volver para atrás este tiempo El amor en mis noches tremendo Lo que siento en mi cuerpo es sorprendido Quisiera volver para atrás ese tiempo